Lo que quiero hacer ahora es, a ver, usar lo que ya aprendieron y pasar al próximo nivel. ¿Qué pasa si están haciendo alertas, pero no de a una por vez? Quiero generar esto en forma rutinaria. Porque esto lo hacemos, no sé, cientos, miles de veces por día. Entonces, ahora estamos hablando de cómo automatizar. Cómo crear una serie de alertas de CAP. Lo que llamamos un newsfeed de CAP. Una serie de alertas. Yo no hablo español, pero esta es la palabra correcta. Alimentador, newsfeed. ¿Saben lo que es un newsfeed? ¿Ustedes hablan de alimentador en español? ¿Saben lo que es un log, un weblog? ¿Sí? O de news, noticias. ¿En español usan esto? Alimentador, usarían esa palabra. Suena como alguien que está cenando, que se está comiendo la cena. ¿Es la palabra exacta la que usan? Bueno, saben, cuando intenté usar el traductor automático, recibí muchas opciones diferentes y propuestas. De hecho, la más común era newsfeed, sin traducirlo. Ah, lo dejan en inglés, dije yo. Bueno. Este es un diagrama, ya lo vieron tres veces hoy, ¿no? Pero quiero que cambien la mentalidad. A ver, quiero que piensen en el corazón de esto como si fuera una sala de noticias. ¿Sí? Entonces llegan a esta sala de noticias historias, reportes, amenazas, riesgos, etc. Y de la sala de noticias salen noticias que tratan sobre esos temas que entraron. Y en este caso, lo que va saliendo es que tienen el formato de CAP. Entonces, entran noticias y salen CAPs. Y en este sentido, llegamos a esta idea de la entrada de noticias, que de hecho es un newsfeed o este alimentador. El término viene de la Associated Press, todas estas empresas, estas fuentes de noticias, los cables. Así que antiguamente eran telegramas, ¿se acuerdan los servicios de Telex? ¿Se acuerdan las películas antiguas? Esta especie de caja, tac, 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 tipeando papeles que van saliendo. Ahí tenemos, última noticia, última noticia. Sí, algo que pasó, el Godzilla ataca a Tokio. Este tipo de cosas. Esto se arrancaba, ¿se acuerdan la hoja de papel? Y se le daba al presentador que lo comentaba. Entonces, esta idea la heredamos y ahora está en Internet. Entonces, lo llamamos newsfeed alimentador, por esto, es la terminología típica de la radio. El próximo tema va a ser muy sencillo. Es sindicación, realmente simple, RSS. Es cuando la historia de un reportero es replicada y retransmitido por otros periódicos, por ejemplo. RSS. Muy sencillo. Es un documento XML estandarizado. Es bueno porque CAP es XML, el newsfeed también es XML. Maravilloso. ¿Y por qué es XML? Porque tiene los datos y la información en el mismo mensaje. Por eso lo usamos en CAP. RSS. Es específico para publicar cosas que se repiten en forma frecuente, como blogs o noticias. Entonces, esto puede decir que muchos bloggers no son periodistas certificados o matriculados, simplemente publican historias. Así todo, usan el mismo formato para los newsfeed. Las noticias, los blogs, todos usan RSS. Entonces, el XML puede tener procesamiento automatizado y también puede ser leído por seres humanos. RSS se usa en un modo diferente de comunicación. Ustedes saben lo que es navegar la red, ¿no? Internet. Están en lo que nosotros llamamos cliente-servidor. Cliente-servidor. A ver, algunos de ustedes están especializados en informática. Saben lo que es cliente-servidor. El servidor significa que el servidor está ahí esperando que la gente se comunique con ellos. Cuando alguien se comunica, el servidor responde. Esto de publicar y suscribir no es eso. Esto de publicar y suscribir tiene dos ideas de timing, de tiempo. Una es publicar en una secuencia temporal. Y suscribir es en otra secuencia. El publicador pone noticias cuando lo tienen o cuando tiene algo nuevo. Quizás la última vino hace una semana y después en la última hora, dos. No importa. Cuando tengo algo, publico. Esa es la idea. Lo de suscribir, suscripción, depende de la elección del suscriptor. ¿Con qué frecuencia van a chequear que hay algo nuevo? Normalmente, no menos de un minuto es la frecuencia. Pero puede ser una vez por mes nada más. ¿Entienden? Por ejemplo, digamos que ustedes se suscriben a un blog de recetas que usan palta. ¿Necesito eso una vez por minuto? Probablemente no. Quizás una vez por mes alcance. ¿Sí? Eso es todo lo que quiero. Pero depende de mí la frecuencia de mi suscripción. Lo bueno de esto, sobre esta metodología de publicar y suscribir en este contexto, que es alertas de emergencia, es que con esta metodología nunca se nos pasa nada por alto. Porque cada vez que el suscriptor va a ver, a ver, ¿hay algo nuevo para mí? Y reciben todo lo nuevo desde su última descarga de información del feed. ¿Entienden? Se les fue acumulando todo y lo bajan. Recuerden lo que dije. Gestión de emergencia significa ser consciente de que van a sufrir interrupciones. Si ustedes están en un autobomba y no se conectaron a internet hace tres minutos, en cuanto se reconecten, van a ver que a lo mejor el incendio atacó otro edificio y no se dieron cuenta porque estuvieron desconectados. ¿Sí? Con esta metodología de publicar y suscribir, ven la secuencia de todas las alertas que ocurrieron, incluso cuando no estaban ahí para escuchar la alerta. Entonces, no perdemos información. ¿Sí? Una función clave. Dos cosas de por qué utilizamos RSS. También es XML, que es bueno. Y el mismo motivo por el cual lo usamos. Porque así recibimos los datos y la información en el mismo mensaje. Segundo, es publicar y suscribir. Publicar y suscribir. Y es lo que queremos. Y es por eso que nos gustan los RSS. Este sistema lo usamos mucho. Así se ve. No se concentren en esos angulitos. Hay un canal único. Dice, por ejemplo, en el News Feed, en CAP. Y este canal es un conjunto de alertas de una única autoridad de alerta. Tenemos el conjunto de alertas. Tenemos la autoridad. Y sale como un canal de RSS. Así se retransmite. Ustedes podrían decir, bueno, nos gustaría tener dos. Uno en inglés, uno en español. OK. Tienen dos. Sí. Los diferenciamos con el código de idioma. Y luego, para cada nueva noticia en RSS, se corresponde dentro del canal a una alerta de CAP en particular. Tengo una serie de alertas de CAP. Es un canal donde cada ítem es una alerta. Los News Feed siempre tienen el más reciente en primer lugar. Son noticias. En el mundo de las noticias, el último, el más moderno, es lo que más importa. Entienden. Ese es el orden cronológico. El más reciente primero. Ahí tienen la barra. Alguien algunas veces escuchó hablar de Atom. Quizás lo vieron antes. Es otro formato. Como RSS. Yo no lo enseño en los talleres. Y no lo recomiendo tampoco. Pero, de hecho, pueden si quieren. Y si lo usan, creo que todos los que procesan CAP no van a tener problema con Atom. Lo que les interesa, sí podemos hablar después. Porque yo prefiero RSS. Sí, pero creo que la razón sencilla es que es mucho más común. Y no va a cambiar. Si es un estándar congelado, ya está así. No se va a modificar. Dentro de 10 años, no quiero que estén actualizando el programa, porque el Atom recibió una actualización. Normalmente a mí me gusta la tecnología nueva, pero no, no para esto. No para el caso de alertas de emergencia. Quiero algo más estándar. Hablemos de el canal, que es lo único que tienen. Es el formato RSS que empieza con estos ángulos. Tiene el atributo versión 2. Y siempre es versión 2. Si les interesa la versión 1, no, no. Es un tema aparte este. Desapareció. Este es el estándar que va a quedar congelado en el tiempo. Un único canal. El próximo elemento es el canal, channel en inglés. Entonces, se refiere a única fuente de alertas. Y a ver, sobre el canal. Para informarle a la gente de qué se trata el canal. Y ahí tenemos tres sub-elementos obligatorios. Título, el título del canal. El enlace, el link, el URL del canal. Y la descripción. Sí, normalmente es el título con algo a más. ¿Por qué se creó el canal? En el software que vamos a ver esta tarde, vamos un paso más allá. Y incluimos sub-elementos opcionales. Uno, el idioma. Si no especifican, todos piensan que hablan inglés. Bueno, quizás no. Quizás hablen árabe, chino, español. Así que díganlo eso. Ahí tienen el código de idioma. Copyright. Ustedes quieren que sus alertas sean publicadas, pero no quieren que la gente se esté preguntando si pueden usar esta información porque hay alguna restricción de propiedad intelectual. Así que tienen que incluir el copyright y el copyright va a decir dominio público. Queremos que se retransmita. No queremos que haya confusión. La fecha de publicación, la fecha de última compilación, etcétera. Noté que cada alerta es un ítem de noticias. Vamos a tener un ítem para cada alerta. Sí, el más reciente primero. Canal puede contener cualquier cantidad de sub-elementos del ítem, pero recomiendo que no usen miles. Un par de cientos, ok, no hay problema. Es su elección, dependiendo de la frecuencia con que emitan las alertas y cuánto están tomando de otras personas que también trabajan en esto. Además del título, la descripción para cada uno, podemos incluir un link, un enlace. Eso es lo que quiere la gente. Encontrar la alerta del feed. El feed dice esto. Tengo, por ejemplo, estas 10 alertas. Una de ayer, una de hace dos días, una de hace una semana. Y esto es lo que buscan. Cómo llegar a estas alertas. También incluimos el autor, la categoría, el ID único global, que es el identificador del CAP, y la fecha de publicación. Ustedes pueden quizás encontrar líneas, pautas en el mundo que les dicen que puede usar HTML, por ejemplo, subrayar, negrita, y las descripciones. No lo hacen. Eso es erróneo. Incluso si viene de Google, está mal. Va a funcionar bien en Google, pero a partir de ahí, la gente va a ver los ángulos, así con este markup del HTML, y va a parecer que uno no sabe lo que está haciendo. Es decir, no es desprolijo. También siempre la URL, por favor, úsenla, que no sea relativa, sino completa. ¿Recuerdan esa hoja de estilo? Esa hoja de estilo solo va a funcionar si están así en el sitio, pero no van a estar en el sitio cuando hayan sido agregadas por Google o por mí. Y el servicio nacional hoy día hace este error. Entonces, cuando vemos una alerta del servicio meteorológico de Estados Unidos, van a ver que es XML, porque la hoja de estilo que lo hubiera mejorado solo va a utilizarse si se hace ahí, en el centro meteorológico de Estados Unidos. Así que es un error común que se puede solucionar. Vamos a ver entonces cómo hacer una noticia en CAP. Dado que ya creamos la alerta CAP, lo hicimos en la última lección, lo vimos, cómo crear una alerta CAP. Ahora ya la tenemos, hemos completado algunos de los pasos y cómo pasamos a este newsfeed o alimentador. Tenemos ítem, acuérdense que es una noticia de la que estamos hablando. ¿Cuál es el título de una noticia? Es el titular. Entonces, el título es CAP titular, headline en inglés. Tenemos el link o el enlace a el archivo CAP. La descripción es la descripción CAP, el autor, lo llamamos emisor, categoría, también queda así en CAP. Y este identificador único, global, es este que le decimos GUID. También la fecha de publicación, enviado. Es el momento en el cual uno lo ha enviado. Entonces, así es como pasamos de una alerta CAP a un news item. El software que les doy y el software que obtenemos de Medio France International, de MedCap Plus, que se puede utilizar también para crear CAP y es libre de costo, todos lo pueden hacer automáticamente. Simplemente les estoy mostrando cómo se va a ver el contenido en el mundo real. La herramienta es la que lo va a hacer y ya lo van a ver cuando instalemos el software esta tarde. Con estas dos, termino por la mañana. Aquí vemos esta alerta. Y señalaré entonces, y no voy a ahondar aquí, porque ya hablamos acerca de esto en términos de los CAP individuales. El alimentador o el FIDES XML, nuevamente, las máquinas son tal vez lo más difícil aquí en la ecuación humano-máquina. La máquina va a necesitar solo un XML validado, así que hay que validarlo. Podemos utilizar el validador de Google CAP. ¿Se acuerdan que lo utilizamos para validar una alerta única? También podemos colocar aquí todo el FIDES, toda esta noticia, por ejemplo, de Suriname. Y lo validamos. Y te va a decir si este FIDES es válido o no a nivel XML. Si es RSS, lo será. Y también va a comprender CAP y va a comprender la alerta. Va a decir, esta alerta es válida, esta alerta es válida, esta no. Así podemos verificar todo. Es una herramienta sumamente práctica. Y hay otras también. No quiero parecer que solo me interesa lo que hace Google. Entonces, nos aseguramos que es válida. Luego la publicamos. ¿Es una buena idea? O debería decir, cuando publicamos el FIDES, es importante utilizar el ícono estándar para Newsfeeds, que es este que vemos aquí. ¿Cuántos utilizan Newsfeeds en sus páginas web? Bien. Algunos de ustedes que no los usan, los recomiendo que los usen. Los buscadores le van a dar un ranking más alto si tienen al menos un FIDES en su sitio. Y esto se debe a que para los motores de búsqueda suelen querer siempre lo último, lo que está ocurriendo ahora. Entonces, esto le dice al motor de búsqueda, bueno, la gente va a ir a este porque tiene cosas que cambian, a diferencia de un website estático. Ya sea que hagamos CAP o no, tengan feeds en su sitio. Y este es el ícono que el humano puede ver y va a decir, ah, acá hay un FIDES. Por supuesto, la computadora ya lo detecta porque está en el XML. También deberíamos colocar el ícono que dice no solamente se trata de un Newsfeed, que puede ser tal vez noticias de deportes o un weblog, sino es un Newsfeed de CAP. Y utilizamos este ícono, que es el ícono de CAP. Podemos ver que el ícono tiene cierta semejanza. Y en cuanto a autosubscripción, no se preocupen por esto. Es un detalle, esto se hace automáticamente. Voy a hablar ahora entonces aquí acerca de confiabilidad, seguridad y autenticación. Sin embargo, lo voy a pasar por alto porque es exactamente lo mismo a lo que me refería antes acerca de CAP individuales. Hay que tener políticas, tecnología para asegurarnos de que tenemos un nivel de seguridad. Y confiabilidad que es apropiado para lo que uno está haciendo. Cuando se habla de emergencias de vida o muerte y de alertas, es realmente un estándar muy alto. Entonces, tenemos que estar cubiertos. A nivel de FID también o a nivel individual. La próxima es simplemente brindar algunos ejemplos. Y de hecho, no vamos a pasar muchísimo tiempo aquí en el Servicio Meteorológico Nacional del que hablamos antes. Todavía están en versión 1.1. Sin embargo, creo que esto va a estar cambiando en las próximas semanas. Pero hace meses dicen que lo van a cambiar. Así que bueno, quién sabe cuándo será el cambio. Pero la diferencia entre la versión 1.1 y 1.2 es mínima. Lo que sí es importante en 1.2 es que las actualizaciones específicamente tienen una respuesta que es listo. Y esto es algo muy bueno para poder evitar todo tipo de ambigüedad. Ya mencioné que tienen miles de estos porque incluyen todas las zonas. Así que se cubre todo el área realmente muy bien. Cuando busco el área de mi ciudad, que es menos de una milla por una milla, es realmente muy específico. AkuWeather también lo hace de este modo. Hablamos también acerca de terremotos. Este ocurrió en las Islas Vírgenes, volcanes y también una tormenta geomagnética en Canadá. Es una situación muy interesante en sentido de que a nivel del Servicio Nacional Responsable de Diseminar Alertas Meteorológicas no es en Canadá. Es Environment Canada, que es quien prepara la alerta CAP, pero que no hace la distribución última, sino esto lo hace una empresa privada llamada Pell Morex. Y ellos toman esta alerta CAP y la redirigen para que llegue a los canales de televisión, radio, transmisión celular, teléfonos celulares. Es una cooperación público-privada a nivel provincial, por ejemplo, la provincia de Alberta en Canadá es quien hace sus propias alertas de CAP. Y aquí también tenemos un ejemplo de una ciudad y hay otros también. Permítanme mostrarles algunos más. Vamos a pasar a los puntos claves. Sindicación realmente simple es un documento XML para actualizar lo que tenemos en CAP. Hacemos que cada una de nuestra alerta se corresponda con un ítem de noticias. En el feed, siempre ponemos lo más reciente primero, y la clave de un feed es el enlace que te lleva a la alerta CAP inicial. Entonces, creo que desde una perspectiva tecnológica podemos decir que el feed es realmente una especie de directorio de alertas en el orden más reciente. Esto es lo que nos importa. Hay otras cuestiones también, pero a nivel de tecnología es así. Tenemos que asegurarnos de que lo que tenemos es válido y que esto es válido a nivel de CAP y de feed. Es realmente muy sencillo de hacer y ya lo vamos a ver esta tarde. Con el freeware que les voy a dar. Esto es lo que hemos aprendido. Si estuvieron haciendo una auto evaluación. A ver si tiene los conocimientos, pero nosotros no lo hacemos, no lo practicamos en el aula. Es para la auto evaluación. Aquí tenemos los enlaces de referencia y en este momento diría que estamos cercanos al horario del almuerzo. Quedan cuatro minutos. Entonces, yo creo que hemos hablado acerca de por qué a ustedes les debería interesar CAP, qué puede hacer para ustedes. Hablamos acerca del tipo de cosas que les va a brindar en términos de servicios externos, en términos de la habilidad de obtener información. Entonces, tratar de que todos hagan las cosas del mismo modo. Luego también hablamos acerca de este concepto de las autoridades de alerta, asegurarnos de que esto suceda debidamente. Están participando en un sistema internacional que fomenta que todos cooperen y se comporten debidamente. También hablamos acerca de la creación de una alerta individual y hablamos acerca de una serie de alertas y siempre la más reciente primero. Entonces, a donde hemos llegado ahora es, espero cubrir que CAP está muy bueno. Ojalá les interese usarlo. Y no es difícil porque he visto cómo se usa. Y esta tarde lo que vamos a hacer una vez finalizado el almuerzo es, vamos a pasar, a ver si estoy bien, vamos a pasar a Freeware, vamos a poder implementarlo en la PC que has traído a la clase. Ahora, suponiendo, a ver, muéstrenme, tienen una PC aquí en la cual ustedes pueden instalar software, levanten la mano y quieren instalarlo, el software y manténganla en alto, por favor. Bien, creo entonces que estamos bien. Lo que estoy viendo es si tienen la mano levantada o si están sentados cerca de alguien que tenga la mano levantada. Y si esto no es así, va a haber un problema. Tal vez los últimos. Lo que quisiera entonces que cuando vuelvan del receso para el almuerzo, que se elijan sentar al lado de alguien que haya levantado la mano. Porque la idea es que todos ya estén instalando o mirando a alguien que lo está haciendo, ¿sí? Entonces, que nadie se vaya a mandar mails, trabajen, es la idea. O en grupo, van a tener tal vez que reubicarse. También para el regreso, les voy a dar el software necesario para hacer todo esto. Y es específico para Windows. Levanten la mano quienes no tienen Windows, ya sea Linux o Apple. No se suelen utilizar. Se podría, pero habría que tener para la Mac OS, Tomcat. Si podéis conseguir Tomcat, instálalo y va a estar bien. Y si no, siéntense al lado de los que tienen una computadora en la que pueden trabajar. Entonces, para todos. A todos les voy a dar el software de Cap Editor que funciona con Apache Tomcat y que también usa Java. El compilador de Java tiene dos opciones. Tomcat tiene una sola. Debería decir entonces que no instalaron solamente el Java, sino también el compilador de Java, porque Tomcat también puede funcionar en solo Java. Ahora necesitamos que sea el Java compiler. Entonces, vamos a ver estos detalles luego, pero parece que están bastante listos para continuar. Como decía, se pueden sentar cerca de alguien que puede trabajar desde su computadora. Les voy a dar un pendrive y creo que vamos a poder trabajar. Ahora entonces sí, le cedo la palabra a quien quiera. Era Julia la que nos va a decir cómo proceder para el almuerzo. Gracias. 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 Gracias.